Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper especial. Hoy es un gran día, hoy estoy mazo de contento y mazo feliz porque hoy toca hacer un vidiazo, un vidiazo, hablando de la próxima equipación de Gales, de la próxima equipación de Bélgica, de la próxima equipación de España, de la próxima de Alemania, de mazo de equipaciones que la marca de Manavíbal va a presentar para la próxima Eurocopa. Durante esta Eurocopa veremos un trabajo nuevo y un trabajo nunca antes visto. Bueno, mejor dicho, un trabajo visto anteriormente, ya que Adidas tiene pensado para la próxima Eurocopa hacer un diseño inspirado en este de hace tiempo. O sea, Adidas hace tiempo inventó este diseño de Gales y lo que me han comentado mis fuentes es que durante la próxima Eurocopa veremos unas equipaciones que la marca Adidas hará homenajeando un poquito a este diseño de Gales. Y por ello, la próxima de España tendrá un diseño similar a este, la próxima de Alemania tendrá un diseño similar a este y básicamente tendrán todas estas equipaciones un diseño inspirado en el Tiamdis, un diseño que Adidas hizo hace bastantes años. A mí esto, quieras o no, me aburre porque ya lo vi, pero creo que en el fondo va a molar. Básicamente porque ya se ha filtrado la próxima segunda equipación de Argentina. Argentina claramente no va a estar en esta Eurocopa, pero la filtración de su equipación nos ayuda un montonazo a imaginarnos lo próximo de España, lo próximo de Gales, lo próximo de Alemania, de Bélgica, etcétera, etcétera. Ya que la próxima segunda de Argentina es esta. Y este diseño es el que rinde un poquito homenaje al Tiamdis. Y rinde homenaje porque en él hay un detalle aquí y aquí que nos recuerda mucho a este de hace tiempo. Esto es lo que tendrá España, Alemania, Bélgica y con esto por bandera comenzamos el vídeo, ¿vale? Porque esto es muy importante y esto es algo que veremos, por ejemplo, en Gales. Mirad esta equipación de Gales que es conceptual y que tiene este diseño nuevo. Esto es algo que perfectamente Gales podría tener durante la próxima Eurocopa. Aún creo que no están clasificados, clasificados, pero Adidas ya planea esta equipación. Y si es así, a mí te lo juro que me encantaría. Es conceptual, pero mola. En ella hay color rojo, como siempre, también color blanco y a mí lo que me encanta es que, aparte de poner blanco y rojo, han puesto mucho color verde. Este escudo de Gales tiene blanco, rojo y verde. Y esta equipación tiene blanco, rojo y verde. El rojo es el color principal y en él hay un tono más oscuro para poner un gráfico. O sea, hay un gráfico que tiene que ver con Gales y que está presente por aquí, por aquí y sobre todo por aquí. Me encanta ese gráfico. Y luego vemos el logotipo al completo de blanco, las tres rayas en blanco y este detalle junto a este con blanco y con verde. Partes en blanco y partes en verde. Esta sería una equipación local y esta una segunda equipación. A mí la segunda me flipa. Te lo juro que me flipa. Ahora, el color blanco es también secundario, pero tiene más presencia que antes porque hay mucho más blanco que antes. Y el verde, que antes era el secundario, se convierte claramente en el principal. Y también hay un gráfico espectacular. Mirad qué gráfico. Se aparece un pijama, tío. O sea, parece que la equipación tiene una tela súper curiosa. Me gusta mucho este gráfico y está en verde claro y también en verde oscuro. El cuello con verde, pero luego ya en las mangas comienza a ver mucho color blanco. O sea, en las mangas únicamente hay blanco. Blanco de aquí hasta las mangas y también de aquí hasta esta manga. Las tres rayas en color rojo y el logotipo en blanco. Pero ahora este detalle únicamente tiene un color. Este y este ahora únicamente están en rojo. Antes con verde y con blanco y ahora únicamente con rojo. Esta equipación a mí me encanta. Esta Agüey de Gales, esta local y luego Suecia. Podría tener esto gracias a la marca Aridas. Y a mí esto me flipa ya que han puesto un gráfico que tiene que ver con esta selección. O sea, este gráfico es un gráfico como de una cruz, ¿vale? Y al ver el escudo de esta selección comprendéis claramente la presencia de este gráfico porque es un gráfico de una cruz que tiene que ver con este escudo porque en ese escudo también hay una cruz. A mí esto me gusta mucho. Está presente en amarillo con toques en azul y luego hay azul aquí, azul aquí, azul en las tres rayas en el nuevo logotipo y azul también aquí y aquí en este cuello que está chulo. Es un cuello bastante normalito en amarillo y en azul y a mí la equipación me encanta. O sea, tiene una cruz y ¿para qué más? ¿Para qué más? O sea, así me gusta mucho. Esta local de Suecia y luego esta visitante. En lo visitante, en lo de visita han hecho algo bastante aburrido, ¿vale? Han puesto ahora el color azul marino como color principal y luego el amarillo es el color secundario. Ahora hay amarillo en el logotipo, amarillo en las tres rayas, amarillo por aquí y por aquí en este rasgo característico de este diseño y luego han puesto un azul más claro en esta zona del cuello y también en esta otra. O sea, hay un azul oscuro como principal pero luego un azul clarito aquí y aquí. A mí esto me gusta pero yo pondría un gráfico, tío, porque solamente azul marino me hace aburrirme, la verdad. Esta segunda de Suecia, esta primera y ahora pasamos a España, ¿vale? Porque España también utilizará este diseño y podrían tener una equipación como esta. Es conceptual pero mirad qué gráfico han puesto en ella, tío. Esta ya la mostré por el canal, ya la compartí en un vídeo individual de España y a mí esta equipación me flipa pero echo de menos el azul. O sea, es cierto que los shorts, que los pantalones están en color azul pero en la equipación no hay nada en azul y lo echo de menos. El cuello con rojo y con amarillo, las tres rayas en amarillo, el logotipo en amarillo, el número que es el 26 en amarillo, este detalle en amarillo, este otro en amarillo, otra vez el escudo nuevo y luego hay un gráfico que parece de un corazón. O sea, este gráfico a mí me flipa. Tampoco sé lo que representa al 100%, tiene que ver con España pero no sé nada más y bueno, está por aquí y también por las mangas. A mí esto me encanta, me alucina pero tío, ¿dónde está el azul? Esta primera y luego esta segunda equipación. A mí esta equipación me gusta mucho, ¿vale? Porque esa equipación, quieras o no, está muy guapa. En ella hay un color azul oscuro como color principal pero yo tío haría lo siguiente. España hace algunos años ganó el mundial con esta equipación. A mí esta conceptual visitante me gusta pero yo en vez de poner este color azul pondría un color mucho más oscuro que nos haga acordarnos de esta equipación. O sea, esta equipación me gusta pero en vez de con este azul me fliparía mucho más con un azul mucho más oscuro, con un azul como este. O sea, sería una bomba, una locura, te lo juro. Hay amarillo en el cuello, las tres rayas en color amarillo, el logotipo en amarillo, el número en amarillo y ahora en este detalle de aquí y también en este han puesto la bandera de España. Han puesto rojo y amarillo. Esta equipación me flipa pero sería mucho mejor con un azul como este. Esta segunda de España y luego vemos esta de la selección de Irlanda del Norte. Esa selección está con arillas y esta equipación a mí me flipa. En ella hay verde y blanco, solamente verde y blanco. El escudo ubicado en la zona izquierda y bueno, este detalle en blanco, este otro en blanco y lo más importante es que Atibias en esta equipación ha puesto rayas muy finas verticales en blanco. Hay verde como principal pero la equipación presenta decoración gracias a estas líneas verticales que están de una manera muy fina en blanco. Es una locura y es normalita y está muy guapa. Esta local de Irlanda del Norte y luego esta equipación away, secundaria. En ella ahora hay blanco y rojo, solamente blanco y rojo. El cuello con rojo, las tres rayas en rojo, el logotipo en rojo y este detalle en rojo y este también en rojo. El short en rojo y yo aquí me aburro. O sea, yo al ver esto me aburro básicamente porque no han puesto ni un solo gráfico. O sea, esto con un gráfico molaría y espero que a día se le ocurre mucho más porque esto es algo que tampoco es para tanto. Esta me gusta pero esta no tanto. Siguiente. Vamos chavales ahora a la selección italiana, ¿vale? Porque Italia recordaros que está con las marcarillas y a lo mejor tendrán esta primera equipación. La actual es esta pero a esta hay que hacerle algunas modificaciones, hay que cambiarla por completo y hay que olvidarla, ¿vale? Porque lo próximo será muy distinto a esto. Y la próxima podría ser esta. Esta equipación a mí me gusta, tío, porque en ella han puesto cada raya de un color. Hay un azul oscuro como color principal, luego hay toques en un azul más claro, este detalle en blanco y este otro en blanco, pero lo mejor es que cada raya está en un color. Han puesto una línea en rojo, otra en blanco y yo supongo que la otra está en verde. Y esto, tío, también podrían haberlo puesto en este lugar y en esto, o sea, este detalle está únicamente en blanco. Pues tronco, aquí pon partes en verde, partes en blanco y partes en rojo para representar la bandera de Italia. Sería una locura, pero así también está bien. Esta local y esta visitante, ¿vale? Una equipación bastante normalita. El escudo es el nuevo, un escudo que a mí no termina de gustarme, las tres rayas en este caso al completo azul, el logotipo en azul y luego me gusta mucho porque esta equipación tiene mazo que ver con este escudo de Italia. O sea, el escudo tiene la bandera y tiene blanco y luego a la izquierda verde y rojo a la derecha. Y en esta equipación hay blanco en la zona central y luego verde en la izquierda y rojo en la derecha porque el detalle de la derecha, bueno, de la izquierda está en rojo y el detalle de la derecha está en verde. O sea, esta equipación tiene la bandera italiana y a mí me gusta mucho esta segunda de Italia. Y ahora pasamos, chavales, a la selección de Hungría. Hungría está también con la marca Adidas y podrían tener esta equipación. Es muy simple, ¿vale? En ella hay rojo y blanco y prácticamente lo mejor y lo que destaco es que este detalle de aquí y este otro tiene partes en verde y partes en blanco. A mí esto me gusta, pero es bastante aburrido, bastante bored. Esta local y esta segunda. La segunda, en cambio, me gusta mucho más. Hay un cuello en blanco con toques en rojo, las tres rayas en rojo y luego flipo al ver que han puesto rayas verticales en rojo y en verde. O sea, la equipación es blanca, pero el verde y el rojo continúan estando presentes y los vemos en líneas verticales muy finas que van, obviamente, de arriba a abajo. Este detalle de aquí en verde, el otro en verde y a mí la equipación visitante me gusta en este caso mucho más que la primera. Esta me flipa. Vamos, chavales, a la selección de Alemania, ¿vale? Porque Alemania durante el mundial utilizó una equipación en la que todo estaba en la parte central, una equipación que a mí no me gustó mucho y a lo mejor en la próxima Eurocopa harán un papel mucho mejor utilizando una equipación local como esta. A mí esta me flipa. Me flipa, pero yo pondría amarillo. O sea, en el escudo de Alemania vemos que hay en la parte inferior negro, rojo y amarillo. En la equipación hay blanco, negro y rojo, ¿vale? Pero no hay amarillo. Y yo pondría amarillo, tío. O sea, el cuello está en blanco y en negro y yo la parte negra del cuello la pondría en amarillo. Y así la equipación tendría los mismos colores que el escudo. Tendría el blanco, el negro, el rojo y también el amarillo. Así me gusta, pero esto y esto yo lo pondría en amarillo. Aún así está bien. Las tres rayas en color negro, el logotipo es el nuevo otra vez, en color negro y luego este detalle que rinde homenaje al Jam Days está en rojo y en negro y este otro pues igual, en rojo y en negro. Esta principal de Alemania y justo ahora me estoy dando cuenta de que hay amarillo. Menos mal que me he dado cuenta, macho. O sea, hay en este detalle negro y rojo y luego justo en la zona inferior hay amarillo. Vale, la equipación me gusta mucho. Así está perfecta. A lo mejor también pondría amarillo aquí y aquí, pero me alía a ver que hay amarillo en esta parte inferior. Mirad esto porque aquí hay amarillo, chavales. Y me encanta, te lo juro que me encanta. Esta local de Alemania y la segunda a lo mejor sería esta. O sea, en internet me he encontrado con esto y también con esto. Y a mí, sinceramente, la equipación me gustaría que fuera esta, ¿vale? Porque la amarilla, tío, parece una equipación de arquero. Y esta, en cambio, me gusta mucho más. Ahora, en ella hay rojo como color principal, luego hay negro en las mangas y, bueno, también mucho blanco. Blanco en este detalle, blanco en este otro detalle, blanco en el logotipo, blanco en las tres rayas y yo juraría, tío, que Alemania hace tiempo utilizó una segunda equipación roja. En los últimos años no han habido equipaciones de Alemania rojas. Creo que no han habido, pero esta es roja como lo fue hace tiempo. Me gusta mucho esto. Y, bueno, para terminar, vamos a Bélgica, ¿vale? Porque Bélgica está con Adidas y ojalá la próxima de Bélgica sea esta. Esta está guapísima y, para mí, aprovecha súper bien el diseño que vemos en ella, ¿vale? Porque la equipación tiene rojo, amarillo y negro. Y en este detalle de aquí y en este otro de aquí han puesto color negro y color amarillo. El cuello en rojo, el rojo es el principal y, bueno, el logotipo en amarillo, el detalle de las tres rayas en negro únicamente y luego esto con negro y con amarillo y esto igual, con negro y con amarillo. A mí, te lo juro que me gusta. No tiene gráfico, pero ¿para qué más? O sea, así está guapa. Esta no tiene gráfico, pero la segunda sí que tiene gráfico. O sea, en esta segunda equipación, tío, me sorprende ver solamente negro y rojo. O sea, no hay ningún otro color secundario que el rojo. El escudo en color rojo, en estilo monocromático, al completo de rojo, el logotipo en rojo, el cuello con rojo, las tres rayas en rojo, el número en rojo, aquí rojo, aquí rojo y luego, tío, hay un gráfico que parece de fuego y que está en un color rojo. A mí este color rojo no me gusta mucho, tío, porque es mucho más oscuro que el de aquí y que el de aquí. O sea, me encanta ver un gráfico, pero yo el gráfico lo pondría en amarillo, tío. En amarillo. O sea, en la equipación local hay mucho rojo y también hay amarillo y negro y en la segunda hay negro, rojo, pero en cambio no hay amarillo. Y yo pondría amarillo en este gráfico. Me gustaría mucho más con amarillo, pero aún así está chula. Esta de Bélgica, esta local de Bélgica, esta de España, esta de Irlanda del Norte, esta de Italia, esta de la selección de Suecia y todo esto es lo que Avías perfectamente podría hacer para la próxima Eurocopa. Obviamente es conceptual porque aún no se ha filtrado nada, pero claramente en cuanto hago ese filtre haré un vídeo mostrándolo. Se os quiere mucho, gracias por el apoyo y espero que durante el próximo verano disfrutemos gracias a la Euro del 2024. Ha sido un placer, gracias por verme, seguirme en TikTok, en Twitch, pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio, porque estamos a punto, pero a punto, a punto, a punto de ser 16.000 personas, tío. Ojalá pronto seamos 16.000 y ojalá este vídeo os haya encantado. Opinad en los comentarios en relación a este diseño nuevo de Avidas y también decirme, por favor, qué equipación os ha gustado más. A mí me encanta esta de Bélgica, me encanta también esta de España, pero mejor con azul marino. Y bueno, en los comentarios opinad y nos vemos muy pronto. ¡Chao!